y hola como estás querido emprendedor bienvenido a este nuevo vídeo para el canal te voy a enseñar a cómo puedes retirar todo el saldo que tengas en Payoneer a tu cuenta bancaria de Bolivia usando Airtiem como un intermediario para hacer ese traspaso de dinero recuerda que si no tienes una cuenta de Airtiem puedes crearte una cuenta y puedes recibir dos dólares que te da Airtiem por ser nuevo usuario con el link de abajo que te voy a dejar en los comentarios o en la descripción de este vídeo de esta manera puedes crearte tu cuenta 100% gratuita y con esos dos dólares de regalo esto igualmente funciona para cualquier banco puedes pasar de Payoneer a Airtiem para cualquier billetera digital ya sea Paypal Binance cualquier otra billetera que puedas recibir dinero en este caso vamos a hacerlo con estos 522,26 dólares se dirigimos en nuestra cuenta de Airtiem y se vamos donde dice agregar los fondos aquí puedes buscar un método de pago vamos a escribir Payoneer y seleccionamos Payoneer USD porque está en esa moneda nuestro saldo ahora nos dice cuánto quieres enviar es decir cuánto vamos a enviar de nuestra cuenta de Payoneer a nuestra cuenta de Airtiem vamos a enviar todo el saldo disponible 522,26 aquí me dice que puedes hacerlo mediante el método directo otra vez de la red de cajeros yo les aconsejo que lo hagan mediante el método directo porque la transacción les llega ese mismo instante vamos a seleccionar mediante el método directo y aquí nos dice que vas a recibir en tu cuenta Payoneer 501 dólares vamos a colocar en continuar recuerda que cuando le des continuar el saldo automáticamente se va a pasar de Payoneer para Airtiem y como ves el fondeo se ha retirado correctamente aquí el saldo ya se nota que está atribuido en mi cuenta y si se vamos a actividad vamos a ver que el fondeo ha sido completado con éxito ahora vamos a retirar este dinero a una cuenta bancaria de Bolivia puede ser para cualquier otro país porque el procedimiento es el mismo entonces de Payoneer vamos a irnos ya no en agregar sino en retirar nos vamos donde dice banco de Bolivia o pueden buscar aquí igual de acuerdo al banco en donde su país esté en este caso va a ser banco de Bolivia buscamos y aquí va a aparecer ahora nos dice cuánto quieres retirar es y cuánto saldo de tu cuenta Airtiem quieres retirar en este caso vamos a retirar el mismo saldo de los 500 dólares aproximadamente que tenemos en este caso si quiero retirar 500 dólares me va a decir vas a recibir 6.549 en este caso les recomiendo que bueno una vez que colocaron el saldo ustedes lo redonden a cuánto quieren recibir en números enteros no les aconsejo que reciban con decimales por temas de que pueden observar su cuenta aquí yo quiero recibir un poquito más aproximadamente 520 dólares y me dice que vas a recibir 6.800 ok aquí le cambio el tipo de moneda esto pueden hacer ustedes o directamente dejarlo así como 520 y apretarle en continuar pero como yo quiero recibir exactamente 6.800 voy a cambiar aquí y aquí voy a agregarle en decimales entonces me dice ok quieres recibir 6.800 bolivianos entonces vas a tener que enviar de tu cuenta de Airtiem 519,11 dólares ok le doy en continuar aquí me dice a qué cuenta vas a recibir el dinero voy a poner a esta cuenta y ahora voy a ponerlo en continuar para que de esta manera me busque un cajero aquí me está confirmando todos mis datos y le pongo en enviar solicitud muy bien está cargando y a ustedes les va a salir este paso donde está buscando un cajero para realizar la transacción correspondiente muy bien aquí ya me escogió un cajero ahora seguramente me va a decir que le envíe un qr para que se transfiera el dinero y muy bien querido emprendedor no se grabó por alguna razón cuando me realizó el fondeo le puse en confirmar pero te voy explicando a partir de aquí una vez que te envíen el dinero te dirán que se ha enviado con éxito aquí te va a aparecer un botón que dice confirmar transacción solamente debes confirmar y mucha atención en esto debes confirmar la transacción si es que ya verificaste que ese dinero llegó en tu cuenta en donde estás solicitando ese retiro en cuanto te llegue tú recién colocas en el botoncito de confirmar transacción apretas y es una doble confirmación no te va a aparecer aquí el botón confirmar y te va a aparecer otra ventanita donde diga estás realmente seguro que quieres confirmar y le colocas en confirmar y de esta manera ya se le va a liberar esos 519,11 dólares al cajero que te está ayudando en hacer la transacción correspondiente como esto funciona es primero el cajero te envía el dinero una vez que te envía el dinero tú tienes que liberarle los fondos a él por el dinero que te están enviando así funciona lo que es la plataforma de airtm y luego podemos irnos aquí en la sección de cajero y darle cinco estrellas si es que te dio un buen servicio o tú puedes valorarle con las estrellas que necesites si se dirigimos en actividad puedes verificar que esta transacción ha sido completada correctamente y me envió esta cantidad de dinero y de esa manera estimado emprendedores como retiras tu dinero que tengas en pioner y de airtm a cualquier banco de cualquier país eso funciona para cualquier país de latinoamérica es muy sencillo muy fácil y muy rápido de poder utilizar y con esto llegamos al final del vídeo querido emprendedor recuerda que si tienes cualquier pregunta o consulta puedes hacerlo aquí en los comentarios donde estaré respondiéndote y ayudándote a resolver tus dudas te deseo mucha suerte en tus emprendimientos y nos vemos en otro vídeo adiós